Un rayito de sol te abranero entro por mi ventana Burlándose de mi porque otra no hay quien ve la pasé Ya tengo ojeras en las ojeras y he perdido mi noche Todo lo que a mi me quedaba contigo se fue Perdóname porque yo se que te ofendí, no te escondas de mi, convencemos Sé que estás llorando, sé que estás sufriendo, yo también Mi orgullo machista y yo por ti peleamos ayer Mi orgullo machista y yo por ti peleamos ayer y yo estoy aquí Esperándote y adorándote porque eres tú mi felicidad Esperándote y adorándote porque eres tú mi felicidad Será que más fuerte el orgullo que el amor que tú llevas por dentro Mejor que morir de rencores, perdonarnos a tiempo Será que más fuerte el orgullo que el amor que tú llevas por dentro Mejor que morir de rencores, perdonarnos a tiempo y yo estoy aquí Esperándote y adorándote porque eres tú mi felicidad Esperándote y adorándote porque eres tú mi felicidad ¡Ay, da, 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 Yo no sé cuánto tiempo tendré que esperar tu regreso Un día o un mes o un año o un siglo pero te esperaré Si no fuera porque sé que me quieres como yo a ti te quiero Ya me hubiera marchado bien lejos para nunca volver Yo esperé así como espera y espero aquel que de lejos espera su novia Él y la luna que le enamoren, él también Aunque un día la luna no salga sabe que va a volver Aunque un día la luna no salga sabe que va a volver y me quedo aquí Esperándote y adorándote porque eres tú mi felicidad Será que es más fuerte el orgullo que el amor que tú llevas por dentro Mejor que morir de rencores perdonarnos a tiempo Será que es más fuerte el orgullo que el amor que tú llevas por dentro Mejor que morir de rencores perdonarnos a tiempo y yo estoy aquí Esperándote y adorándote porque eres tú mi felicidad 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 Esperándote y adorándote Porque eres tú Mi felicidad